No iba a decir la verdad, no iba a decir, Lourdes fue abogada de mis cuñadas que me enjuiciaron para ayudarme a que el Estado no me quitara mis casas. Entonces se hizo loco, pues, ¿no? Y dijo, no, 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 nada que ver con Lourdes, ¿no? A ver, esto es lo que dijo, ¿no, el general? Él fue demandado por mí, nada menos que cuando era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Bueno, eso ya sabemos que es mentira. Esto es lo que dijo el general. Jamás, jamás le he contatado para nada. Jamás me ha defendido ningún juicio. Jamás me ha tomado para mí. Y si hablamos de divorcio, absolutamente falso, porque yo en mi vida nunca, ni siquiera he pensado divorciarme a mi señor. Menos ahora que estoy detenido y mi señor está con una enfermedad irreversible. Tiene Alzheimer. Y yo lo que sí, quiero pedirle perdón por todo el tiempo que tengo lejos y no lo puedo ni siquiera acompañar. Curiosamente, anoche, en 24 horas, Panamericana Televisión, canal de mi buen amigo Ernesto Schutzfreund, absolvieron a Lourdes Flores en base al testimonio de este general. Bueno, este general está condenado a 35 años de cárcel, por lo tanto es un delincuente, por lo tanto su palabra no son pues las sagradas escrituras, ¿no? Bien podría estar mintiendo. Y en efecto, está mintiendo o está diciendo una verdad a medias. Sí, él no contrató a Lourdes como su abogada defensora, correcto, correcto. Sí, él no se divorció, correcto. Pero Lourdes fue contratada por las cuñadas, seguramente siguiendo el libreto dictado por Salazar Monroy y su esposa Dora, para salvar las propiedades de Salazar y de la esposa y que pasaran a nombre de las cuñadas. Eso es lo que no nos cuenta Salazar. No le conviene contarlo porque si lo cuenta, el Estado embargaría las propiedades que pasaron a nombre de las cuñadas de Salazar Monroy. De manera que Lourdes, si bien da la apariencia de ser la abogada litigante, ¿no?, la que acusa, la que demanda a Salazar Monroy, en el fondo le hace un favor, porque al ganarle el juicio a las cuñadas, las casas pasan a nombre de ellas y el Estado no las embarga, pues. Esa es la verdad de la milanesa. Las cuñadas, la hermana y Salazar jugaron todos en equipo para salvar el patrimonio familiar y para que el Estado no lo embargara. Esa es la verdad, ¿no? Bueno, hoy el abogado del general Salazar Monroy, un señor muy correcto, muy caballeroso, Iván Torres, que no era abogado de Salazar Monroy el año 2000-2001, cuando las cuñadas lo enjuiciaron para salvarle las casas con la ayuda de Lourdes Flores, dijo que, bueno, primero que este era un caso que se había resuelto de una manera amigable, fuera del ámbito judicial, que las cuñadas querellaron a Salazar y a su esposa, y que yo había dado información absolutamente falsa. Aquella participación de la doctora Lourdes Flores Nano fue de manera estrictamente profesional en un tema familiar que ni siquiera llegó al escenario judicial por un tema estrictamente hereditario y de familia. No vale la pena pronunciarnos al respecto porque la información que algún periodista televisivo diera a la opinión pública el último domingo es totalmente falsa, está equivocado, no guarda relación, es un trabajo pobre de investigación, y no tiene absolutamente nada que ver con este tema, ¿no? Es un trabajo pobre de investigación, por eso, bueno, hoy estamos tratando de hacer un trabajo menos pobre, señor abogado Torres. Y mi trabajo de investigación me lleva a la siguiente pregunta. Cuéntenos usted, o Lourdes Flores, ¿por qué? Primero, ¿cuándo el 2000? Exactamente cuándo, mes, fecha, las cuñadas demandaron a Salazar Monroy. Eso primero. Segundo, ¿por qué lo demandaron? ¿Por qué habría un asunto de herencia o de patrimonio familiar en disputa? Eran las cuñadas. Salazar Monroy tiene una hija con su esposa Dora, Jessica. ¿Por qué lo demandaron? Y no es verdad que la demanda que ellas ganaron fuera de corte, amistosamente, rápidamente, amigablemente, no es verdad que esa demanda permitió que las casas de Salazar Monroy no fueron embargadas por el Estado y que pasaran a nombre de las cuñadas y que, por lo tanto, Lourdes Flores, como abogada de las cuñadas, terminó sirviendo la causa, el propósito que perseguía Salazar Monroy. Eso no es la verdad. Porque él mismo nos cuenta que el asunto no llegó a tribunales, que no hubo un juez que dictara sentencia, que las dos partes supuestamente enfrentadas en disputa, Lourdes, que dice, yo enfrenté al general cuando él tenía el mayor poder en el servicio de inteligencia. Falso. Las dos partes se arreglaron rapidito porque las dos partes estaban ya coludidas. Y eso lo dice el propio abogado del general Salazar. ¿Aquella participación de la doctora Lourdes Flores Nano fue de manera estrictamente profesional en un tema familiar que ni siquiera llegó al escenario judicial por un tema estrictamente hereditario de familia? Así, ¿no? Cuéntenos con más detalle cuál es ese tema hereditario de familia. ¿Por qué las cuñadas del general debían heredar en vida del general y en vida de su hermana Dora? ¿Por qué? Raro, ¿no? ¿Y por qué si ella demandaron al general y a su hermana, el asunto no llegó a tribunales, no llegó a ningún juez y se pusieron de acuerdo extrajudicialmente? ¿Por qué? ¿Por qué la demanda fue tan armoniosa y las dos partes se pusieron de acuerdo al toque? ¿Por qué? ¿Por qué estaban jugando en equipo? Pues porque las cuñadas estaban salvándole las casas que le iba a quitar el Estado a este general de la mafia montesinista. Casas que este general seguramente había comprado con plata robada y las cuñadas le pagaron a Lourdes con plata que seguramente el general les hizo llegar. ¿No? Entonces, esa es la verdad. La propia Lourdes Flores reconoce que el juicio tan gallardo, tan valiente que ella planteó contra Salazar Monroy, mintiendo, no cuando era jefe del CIN, el año 2000, cuando ya había caído en desgracia, cuatro largos años después de que había dejado ser jefe del CIN, la propia Lourdes Flores dice que la solución fue extrajudicial, o sea, amigable, amistosa. ¿Qué terminó en una solución en cuya virtud mis clientas y sus cuñadas terminaron vendiendo unos derechos hereditarios? ¿Ya? Ya. Lourdes, yo creo que nos tienes que contar un poquito más. Nos tienes que contar cuándo exactamente demandaste a Salazar Monroy en representación de sus cuñadas. No cuando era jefe del CIN, entonces no mientas. ¿Cuándo? 2000, ¿no? Fines del 2000, ¿no? Cuando había caído en desgracia. Cuando era obvio que el Estado iba a declarar, o ya había declarado embargo preventivo. Y cuando se venía el embargo, y entonces para evitar que el Estado le quitara las casas, las cuñadas, ayudándolo, lo enjuiciaron. Fue un juicio tramposo, amañado, al que tú te prestaste, a sabiendas, o por despistada, por tonta útil. Pero en cualquier caso, serviste al propósito de que el Estado no le quitara las casas malhabidas, compradas con dinero de la mafia, al general aliado de Montesinos, Salazar Monroy. El abogado de Salazar Monroy, que nos dio una entrevista muy cordial, que le agradecemos, dijo pues que sí, que la cosa, que el juicio que planteó Lourdes Flores se arregló rapidito y privadamente, y en realidad ni él ni Lourdes quieren hablar bien de la naturaleza del juicio, del origen del conflicto, de por qué las cuñadas habrían de demandar a Salazar Monroy. Esto no lo cuentan, dicen, no, eso es privado. Sí, ¿no? Privado. Lo que era privado es que estaban todos puestos de acuerdo para salvar las casas. Es más, jamás se llevó un patrocinio judicial, porque cualquier conflicto o controversia que hubiera en aquellas épocas fue por un tema que se zanjó en el área privada, sin necesidad de recurrir al Poder Judicial. Claro, o sea, Lourdes no recurrió al Poder Judicial. Lourdes demandó, retóricamente, hizo la figura de un juicio, pero no llegaron a tribunales. Se pusieron de acuerdo extrajudicialmente en el ámbito privado. ¿Por qué, Lourdes? ¿Por qué las cuñadas y el general Monroy se pusieron de acuerdo tan rápidamente? ¿Por qué? ¿No sería porque tenían premura de salvar las propiedades que el Estado le iba a embargar a ese general mafioso, que ya no era jefe del CIN hacía muchos años? ¿No será eso? Porque el propio abogado del general Monroy, Iván Torres, dice que él, mucho no sabe, él en ese momento no estaba en la foto, lo que sabe es que las cuñadas contrataron a Lourdes. Entiendo que el tema del patrocinio de la doctora Lourdes Flores Nano no fue al general Salazar Monroy, fue a un sector de la familia, de la señora esposa del general, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, quienes recurren a los servicios profesionales de la doctora Lourdes Flores Nano, fue un sector de la familia política del general Salazar Monroy por un tema familiar, hereditario. ¿Tema familiar, hereditario? ¿El año 2000, cuando Salazar Monroy ya había caído en desgracia política y cuando ya sabía que lo iban a capturar si no lo habían capturado ya y que le iban a quitar las casas que había comprado con dinero robado de la mafia? Entonces, señor abogado Torres, no nos tome el pelo. Cuéntenos de verdad, pues, cuál fue el tema familiar hereditario. Yo sostengo que el tema familiar hereditario fue que las cuñadas quisieron ayudar a Salazar y a su hermana y las casas fueron traspasadas a propiedad de ellas para que el Estado no las embargara. Eso es lo que yo sostengo que habría ocurrido. Y que Lourdes se prestó a eso, a sabiendas o ignorándolo, pero en cualquier caso fue una colaboradora muy eficaz del general. Y el propio Iván Torres dice, bueno, la que tiene que rendir cuentas es Lourdes, porque allá la contrató la familia política del general Monroy. O sea, las hermanas de Dora Luna, Rosa Luna y su hermana. La autora Lourdes Flores Nano tendrá que responder a ello, porque yo entiendo que quien contrató los servicios de la autora Lourdes Flores Nano fue la familia política del general Salazar Monroy. Lo que no queda claro, porque Lourdes no lo ha querido contar, porque no cuenta la verdad completa, porque sabe que la verdad completa la va a dejar mal parada, lo que no queda claro es por qué las cuñadas enjuician a Salazar Monroy el año 2000. Eso no queda claro. Eso lo tiene que explicar Lourdes. Y tiene que explicar cuánto le pagaron las cuñadas. Y tiene que explicar si es verdad o no es verdad lo que yo sostengo esta noche. Que al ganar el juicio las cuñadas, las casas de Salazar Monroy pasaron a nombre de las cuñadas y no pudieron ser embargadas por el Estado. ¿Esa es la verdad o no? Porque lo raro es que tanto Lourdes como el abogado del general dicen que era un tema de herencia, familiar, pero el propio abogado se pisa a los pies y dice que el general Monroy y su esposa de toda la vida, Dora Luna, tienen una hija, Jessica Salazar Luna. Por consiguiente, ¿qué tendrían que reclamar de herencia a las cuñadas? No estando además muerto el general Monroy, ¿no? Esta es la naturaleza, el origen del conflicto. Ni Lourdes lo precisa, ni el abogado del general lo precisa, porque es lo que yo les estoy contando. Un juicio montado para favorecer al general, al general Monroy, Salazar Monroy, y no para perjudicarlo. Y él dice que hay una hija. Por lo tanto, la heredera hubiera sido después la hija, ¿no? Poco, la única hija que tiene el general Salazar Monroy, la señorita Jessica Salazar Luna, no tiene más hijos, más descendencia. Es una familia muy pequeña, conformada por tres miembros. Bueno, si el general Salazar Monroy y su esposa tienen una hija, Jessica, parece confuso, borroso, por qué las cuñadas, el año 2000, cuando cae en desgracia este general prominente miembro de la mafia montesinista, jefe del servicio de inteligencia del 91 al 96, por qué las cuñadas demandan a él y a su hermana, en un acto que parecería de abierta agresividad, en un acto sañudo, hostil, de animosidad, de te quito las casas. No, pues. Era para hacerles un favor. Era para que las casas pasaran a nombre de ellas y no las embargara el Estado. Y yo les voy a seguir contando toda la historia del anticucho entre Lourdes Flores y el general Salazar Monroy, ex miembro de la mafia montesinista, y les voy a leer el correo electrónico que me mandó el lugarteniente de Lourdes Flores, hombre de confianza de Lourdes Flores, después de la pausa. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, estoy tratando de contarles el entripado judicial, político y moral entre Lourdes Flores, candidata a la Alcaldía de Lima, y el general Julio Salazar.